No manejar cansado, de no manejar bajo los influjos del alcohol, lo cual resulta increíble, ¿no? Que a alguien le tengan que recomendar que lleve a su familia en el coche que va por carretera que no tome es increíble, pero bueno, hay que hacer la recomendación porque muchos accidentes se deben justamente a este factor. Yo simplemente le sugeriría dos cosas que tengan muy presentes. Uno, que no olvide a quien lleve su coche en la carretera y segundo, quien le espere en casa. A lo mejor si es sensible a esta invitación y lo reflexiona muy bien, seguramente manejará con mucho más precaución. Además, se trata de pasarla bien, de pasar a todo darse en vacaciones, no de que acabe la situación en tragedia. Y bueno, este es un esfuerzo más por revertir una realidad nacional, la muerte de personas justamente en estos términos, en accidentes automovilísticos por el abuso del alcohol. En nuestro país hoy hay tres millones de personas alcohólicas, la mayoría de ellos creen que no tienen un problema. El 50% de los jóvenes ya ha probado el alcohol a los 12 años y a los 14 lo consumen por lo menos tres veces por semana. Cada mes se registran 600 accidentes mortales relacionados con el alcohol y al año 15.000 muertes de jóvenes, de los cuales la mitad ni siquiera había cumplido los 18 años. Mueren 24.000 mexicanos al año, 55 cada día y 110 cada día terminan en silla de ruedas por el resto de sus vidas y 2.000 cada día mexicanos son hospitalizados, más de 1.000 de ellos atropellados, usuarios vulnerables que no manejan porque no respetamos a los peatones, ni a los viejitos ni a los niños al cruzar a la escuela. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México presentaron la campaña Los Jóvenes y el Alcohol para dejar clara la importancia de no conducir cuando se ha ingerido bebidas embriagantes. Pero tiene que ser un compromiso social, no solamente es un compromiso del gobierno, es un compromiso de todas las instituciones, de todas las empresas, del sector asegurador, del sector de fabricantes automotrices, todos tenemos que contribuir de la forma que podamos para lograr esto. Si usted justifica por qué bebe, deseche de sus argumentos los siguientes. El alcohol no es un alimento, no sirve para combatir el frío, no aumenta el apetito ni la potencia sexual y tampoco es funcional para la lactancia materna. La campaña es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 con la que se busca reducir en México la mitad del número de lesionados, muertos y personas con discapacidad ocasionadas por accidentes viales y estará a modo de videos y spots de radio en los próximos días. Con imágenes de Félix Montesinos, 34 Noticias, Rebeca Morales. Bueno, la ecuación, la fórmula es muy sencilla. Si quiere tomarse sus copas, está usted en toda la libertad de hacerlo. Es una decisión individual. Nada más no maneje así de sencillo. Nuevamente, habitantes de Toledo... Gracias.